A ver, lo que está todavía es lo de las guarderías. Padres de familia y empleados de esas guarderías infantiles, dependientes de la Secretaría de Bienestar, están manifestándose en Puebla y en Sinaloa para pedir que no se reduzca el presupuesto federal. Dijeron que sería un error desaparecer los espacios para cuidar niños. Por ello piden al presidente que no reduzca el presupuesto en este rubro. Yo estoy de acuerdo. Al contrario, es una etapa de la educación, la preescolar, bueno, esta que es la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, que en lugar de debilitarlas, quitándoles, que les pongan inspectores, que les pongan supervisión, que les metan contra loría, sí, pero no eliminarlas. No saben, no saben lo importante que es para una sociedad el que los niños tengan un espacio donde comen bien, donde se les desarrollan sus habilidades físico-motoras e intelectuales y donde ellos pueden desarrollarse socialmente con iguales. No tienen idea. Lía Limón está, que echa chispas. Creo que ella es la que se encargó desde que se instituyó este plan y está muy indignada y expone todo lo que tú señalas. Sí. Que el plan está perfecto o en beneficio, sobre todo, de madres que no tienen recursos, pero que se exija lo que tú agregas, una observación minuciosa. Porque cosas que no conozco, como lo de la CENTE y las guarderías y las estancias, lo estuve estudiando este fin de semana. Todo tiene su pro y su contra. Hay que hacer esto que ustedes recomiendan porque dice que no únicamente había muchísimos fraudes, sino que se improvisaban de esta clase de institutos en cocheras y que gente que no estaba a la altura se encargaba de los niños y que estaba totalmente descuidada la educación de los niños en esta clase de servicio. No puedo opinar porque no conozco, pero sí veo un abuelito que está renegando de ese sistema. Yo cuidé a mi nieto y así me fue. Así me fue. Y se ve que tiró en la caricatura. Está el biberón, están los juguetes, está Fernández de Ceballos y cómo le fue con su nieto Ricardo Anaya. Ajá. Yo estoy de acuerdo. Debe haber muchas porque son creo que nueve mil las que funcionan en el país, nueve mil y algo, que no todas deben reunir los requisitos. Pero ¿de quién es la culpa, Tomás? ¿De ellos? No, de quien les dio la autorización para operar. ¿Y quién les dio permiso? La corrupción que hay y que les entregaron dinero a los partidos. Sí, todos sabemos que este es el inicio de la tragedia de la guardería en Sonora. A veces. Y precisamente ese antecedente es el que sirve de justificación para que se tome esta medida. Pero se está echando el agua del baño con el bebé por la ventana. Pues no conozco, digo, me puse a ver en puro periódico conservador comentarios y veo que todo tiene sus matices, no es blanco y negro. Pero la idea no es que desaparezcan de ninguna manera las estancias. Lo que están proponiendo es primero que nada sí esta revisión de que estén funcionando como debe ser. Y segundo, todas las personas que sí llevan a sus hijos a estancia, todas las mamás, papás que ocupan estancia, lo pueden seguir haciendo. Nada más que ellos van a tener que ir con ese dinero que se les va a dar a pagar para que estemos seguros de que se está pagando el número de niños que están yendo. Y los que no llevaban a sus hijos a estancia, los que ya de por sí los dejaban en casa con la tía, con la abuelita o con quien sea, van a tener también ese ingreso para un apoyo. Es decir, no están desapareciendo las estancias. No, no es así. A los niños que están inscritos se les va a dar, no a todos vayan o no vayan, no. Se les va a dar. Ahora, reciben el día primero sus 950 pesos. Y ese día les toca pagar la renta. Pues este mes que no se vaya el niño a la escuela y paga la renta. No, eso no beneficia al niño. Debe de ser algo que controle exactamente el gobierno en su funcionamiento. Pero entonces no podemos pensar en que la gente no asuma su responsabilidad. Lo más interesante es, lo ha dicho Tomás, no podemos verlo negro, negro, blanco, blanco, blanco. Nos estamos dividiendo de una manera. Es muy malo, es muy bueno. No, en medio también tiene sus puntos interesantes. Porque está, a ver, ustedes votaron por un cambio y querían responsabilidad. Aquí está su dinerito y háganse responsables de gastarlo como corresponde. Por un lado, el dinero no es significativo, no te va a sacar del apuro. El que un niño esté en la guardería mientras la mamá está trabajando implica para la mamá una garantía de que sabe dónde lo dejó, sabe que va a comer, sabe que lo van a cuidar y que va a tener actividades. El dejarlo con los abuelos es algo que el abuelo no sabemos si tenga la paciencia, si tenga los modos para tratar al niño, si el niño le obedezca. Y entonces aquí lo que deben de cuidar es que se cumplan las normas de la guardería, pero no que se afecte ni a la mamá ni al niño.